¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer un pescado al horno conocido como dorada. Y lo vamos a acompañar con una guarnición de patatas, cebolla y pimiento que hará que el pescado quede súper delicioso. Así que si queréis hacerlo, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Lo primero que necesitamos es una dorada. En mi caso pesa 500 g y ya está limpia y descamada. Comenzaremos la receta añadiendo un poco de sal en las dos caras de la dorada y reservándola. También vamos a usar 3 patatas laminadas que en total pesan 500 g. Y pasaremos a añadirles un poco de sal. Como las voy a hacer al microondas, les voy a añadir una cucharadita de aceite de oliva virgen extra y las voy a mezclar. Pero si queréis, también podéis pasar a freírlas directamente. Cubrimos el recipiente con un film. Y dejaremos que se hagan en el microondas durante 6 minutos a máxima potencia. Como veis, en mi caso ya están tiernas. Así que voy a esperar unos minutos para que se templen un poco. Después las iremos colocando en una fuente o bandeja apta para el horno, que el tamaño dependerá del pescado que vayamos a usar. Y así quedarían. Ahora, en una sartén a fuego medio-alto, añadiremos 2 cucharadas de aceite de oliva. Cuando esté caliente, agregaremos un diente de ajo picado y una cebolla mediana. Lo iremos moviendo todo bien hasta que se hayan sofrito un poco. A continuación, añadiremos un pimiento rojo, un pimiento verde y dejaremos que se hagan durante unos 5 minutos. Tras esto, agregaremos 2 tomates rojos, un poco de sal, un poco de pimienta. Y lo iremos moviendo todo de vez en cuando, durante unos 4 minutos. Seguido, es el turno de añadir 50 ml de vino blanco o caldo. Se mueve un poco y esperaremos a que se evapore el alcohol. Cuando ya no huela alcohol, el sofrito ya estaría listo y lo podríamos retirar. Lo colocamos en la bandeja junto a las patatas. Sobre él colocamos el pescado. Añadimos un poco de aceite sobre la dorada. Y ya estaría lista para meterla en el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 230 ºC o a 445 ºF durante unos 15 minutos. Pasado este tiempo, la dorada ya está lista. Y si queréis, le podéis poner una rodaja de limón para que quede más mona. Por último, le he quitado la piel para que veáis cómo queda la carne, con un poco de perejil por encima. Y ya mismo voy a pasar a probarla. Que cosa más buena, Dios mío. El pescado queda con la cocción perfecta, súper jugoso. Y el acompañamiento que le hemos hecho, le viene que ni pintado. Yo muchas veces lo hago en mi casa y os puedo asegurar que vais a triunfar si hacéis esta receta. Así que animaros y hacerla. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si nos estás viendo por Facebook, te agradecería mucho si la compartieras. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!